Una situación que vuelve y se repite porque dos nuevos casos de agresión se reportaron en las últimas horas contra agentes de tránsito. Esto sucedió en un día. Esto dice, o en el siguiente informe les contamos qué dicen las autoridades sobre esta situación. En el sur de la ciudad, un conductor en el intento de evadir un comparendo por pico y placa atropelló a un agente de tránsito. Sin embargo, más adelante fue detenido por la policía y multado. Horas después, otro hecho de violencia contra un agente se presentó, cuando otro infractor que conducía por el carril exclusivo del mío y que además iba hablando por celular, golpeó a la gente que le hizo el requerimiento. Sobre estos casos se refirió el secretario de movilidad de Cali, William Vallejo. Estas dos personas se encuentran ya detenidas, fueron posteriormente ubicadas gracias al apoyo de nuestra Policía Nacional, quienes ubicaron a estas personas y en estos momentos se encuentran ya respondiendo por estos actos ante las autoridades competentes. Los controles que causan más controversia con los conductores son al momento de invadir el carril del mío, invadir las ciclorrutas y también hacer giros indebidos. El presidente del Sindicato de Agentes de Tránsito, Andrés Felipe Ávila, manifestó la preocupación del gremio por el comportamiento de los ciudadanos. Nuevamente hacemos el llamado a la ciudadanía. Ellos mismos solicitan los controles y cuando se realizan, pues hay conductores que no les gusta este control que se realiza y pues lo toman a mal. Nos hemos visto con la intolerancia de muchos conductores, lo cual pues hacemos nuevamente el llamado para que cesen esta intolerancia, que haya un respeto por la vida, un respeto por las señales de tránsito, que es lo que requerimos para que nuestra ciudad tenga una movilidad fluyente. Según los datos de la Asociación Sindical, en el año se han presentado al menos 39 casos de agresión contra agentes de tránsito, superando la cifra de 26 funcionarios que fueron agredidos el año pasado. Pues mire, una situación bastante compleja, como lo decían las cifras de este sindicato. Dicen también las autoridades de movilidad que en el día pueden verse expuestos los agentes de tránsito a por lo menos dos agresiones diarias. Información desde el norte de Cali, Carlos Aponte, Noticias Caracol.